Bueno, quiero contarles que esta larga noche de museos, no recuerdo cuál es la versión, pero lo cierto es que van a estar presentes muchos artistas, entre ellos también aquellos que les gusta el cosplay. Pero los hemos traído aquí al programa para que nos cuenten un poquitito. Miren, por favor. ¡Jengibre! ¿Cómo estás, jengibre? ¿Estás bien? ¿Por qué estás con esa arma, Dios mío? Grabe, oye, grave, una galletita tan, una galletita tan, 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 tan. Bueno, cuéntanos un poco, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, ¿cómo están? Bueno, les comento, vamos a estar este sábado 20, a partir de las 4, en la calle Rosendo Gutiérrez, entre 6 de agosto y 20 de octubre. Nosotros estamos presentando un cuadro más asiático-boliviano, donde vamos a mostrar no solamente cultura japonesa, sino un poco de la china y también la coreana. Vamos a tener K-pop, vamos a tener anime, vamos a tener demostración de karate, vamos a tener bandas en vivo. Hay una de las bandas que ya está desde el 2011 tocando los eventos de anime hacia Nisong, toca los openings y endings de los animes. Ellos van a estar con nosotros también, que son diclonios. Y también vamos a estar con una banda que está conformada por japoneses, que hacen igual a Nisong, pero ya con un poco de folclore, que son los chicos de Guayra japonandes. ¡Qué bien! ¡Ah, sí, los ubico, los ubico! Sí, después vamos a tener concursos, concurso cosplay, concurso justamente de traje tradicional asiático. Puede ser japonés, puede ser coreano o puede ser chino también. Y tenemos una variedad igual de concursos y vamos a regalar muchos premios a toda la gente que asista. Y como todos sabemos, la noche de museos es totalmente gratis, totalmente abierto para todos ustedes y se dan su vueltita. Muy bien, ya está la invitación hecha, pero queremos conocer quiénes están junto a nosotros. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias. Nosotros venimos de parte de You Make Coffee Restaurant, vamos a estar en esta versión de la larga noche de museos. Vamos a estar con un par de actividades, vamos a tener también cafetería, productos, muy mucha comida. Y también los invitamos a todos para que pasen a nuestro lugar de espacio en el que vamos a estar. Muy bien, chicas, está muy simpática, como decirle. Por este otro lado teníamos ahí a la galletita, nuestra geisha, que le agradezco por estar aquí. Y, chicas, ¿ustedes? Eh, nosotros somos de un videojuego, estamos haciendo cosplay de Niera Automata, yo soy B2 y ella es A2. Muy bien, galletita, ¿cómo estás, galletita? ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es... La verdad es como galletita. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adolfo Limachi, estoy interpretando a la galletita de Genji de Shrek 2. Muy bien, miren lo que tiene ahí esta galletita, es medio peligroso, les diré. Bueno, la invitación ya está. Gracias por venir a todos y a todas más bien, gracias de verdad por acompañarnos, porque esta larga noche de museos no solamente tiene a la gente que le gusta el cosplay, sino también a los que disfrutan de las artes marciales, Richard. Así es, Héctor, sí. Estamos con Karate Kyokushin, bienvenidos. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Akemi, o hayo gozaimasu. Akemi, que también nos habla japonés. Akemi, ¿cómo se dice por ahora en japonés? Kokomade. ¿La mujer de quién? Kokomade. Kokomade. Ay, la mujer de nadie, Kokomade. Eso, la mujer, muy bien. ¿De dónde viene usted? ¿Dónde nos visitan? Ustedes tienen unas... Nosotros somos de la escuela de Karate Kyokushin Kan, Musha Dojo. Ya. Y bueno... Gracias, dice que te... Dime, por favor, ¿de dónde? De Musha Dojo, Karate Kyokushin Kan, Musha Dojo. Muy bien, muy bien. Podemos ir, mientras vamos charlando, podemos hacer alguna demostración también, porque tenemos cintas negras, cintas café, verdes, azules, muy bien. Ahora sí, vamos a hacer algunas catas también, algunas demostraciones. Atención, bajamos volumen por ahora, arriba, así. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo ahorita un catá. ¿En qué consiste el catá? El catá son combates imaginarios, es decir, los movimientos son fijos, efectivamente, pero demuestran muchas técnicas, tanto de ataque como de vinteo. Ah, muy bien. ¿Qué es? Sí. Tenemos cintas verdes, azules, ya, ¿o ya tiene su recorrido? Claro que sí, ya tiene el recorrido. Por ejemplo, los cintas azules ya van más de seis meses practicando el arte marcial, ¿no? Cintas verdes, por ejemplo, ya están más de dos años. Perfecto, bueno, esa nos da la calidad. Muy bien, os, muy bien, muy bien, gracias. Vengan por acá, por favor. Yo recuerdo cuando platicaba, se veía con Tarejapres, algo así, ¿no es? Ich, ni, san, si, go, rog, shit, hat, q, yo. Eso. Venga, me acuerdo. Bueno, tenemos para acá una pasta, por favor, acá. Estos ya son más bravos. Para hacer la prueba. Para hacer la prueba. ¿Qué tal? A ver. Ah, vale. Entonces, vamos a demostrar la técnica de rompimiento de madera. Claro que sí, pero, claro. ¿Yo voy a agarrar? Sí, sí. Allá. Entonces, todos rectos. Eso. Ahí. Entonces, a la cuenta de tres vamos a hacer el rompimiento. Claro. ¿Puede ir hasta así? Sí, para que pueda ver, exacto. Qué derecho. Sí, no, o alguien se puede animar, no sé. ¿Está bien? Sí. ¿Logras? Sí, vamos. Vamos al conteo de Ich. ¿Cómo te llamas? Ich, vamos. Está tranquila de Ich. Vamos. Ich, vamos. Tú lo logras, vamos. Con todo Ich. Ich. Y. ¡Tam! ¡Tres! ¡Esa! Muy bien, un gran aplauso para irse. ¿Dónde estamos? Nos encontramos en varios lugares, tenemos varios clubes. Estamos en el centro, en la calle Murillo, estamos en Sopocachi, cerca del parque de las cebras y también tenemos un club en el alto, en el cual nos va a indicar la dirección. ¿Dónde? ¿Ven en el alto? En el alto, en el gimnasio Top Body Center, se cursa el cruce de Viadela, a dos cuadras de Surtidor Losa. Perfecto, muy bien. Y estamos en la noche de museos, además. Exactamente. Ahí lo vamos a ver. En las 6 de agosto ahí. En las 6 de agosto, en la Rosendo Gutiérrez y 6 de agosto. Muy bien. Extendemos la invitación. Vamos a estar allá con una gran demostración. Muy bien, nos despedimos en Japón, por favor. Sayunara. Sí, señor. Los vamos a despedir con ellos también, pero antes, diles algo, por favor, en japonés. Es que... ¿Minasán, o bien que descanso? Noche de museos de Mattheimas, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Gracias. 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 Nos despedimos con ellos. Gracias. 1, 2, 3, 2, 1.